hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con fistfarts in shadow torch donde comenzar pedile como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan que escriban en la caja de comentarios que les está pareciendo este juegazo mi gente muchísimas gracias a todos mis suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal se agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay let's go capítulo anterior se me han zafado dos o tres pines de la cabeza gente que gente que locura mamacita le he dado la vuelta al mapa recuerdan se lo muestro esta parte de aquí que no sabíamos cómo salir de esta parte que no porque saltamos aquí y hacíamos el dase si chocamos contra esa máquina de las cosas es a la sierra esa pues bueno he descubierto alguna cosita por aquí si creo que es por aquí vaya la lío casi uff me he salvado por los pelos creo que era por aquí mamma mía no recorreció por aquí era por aquí a ver a ver a ver a ver creo que la estoy liando de nuevo creo que no era por aquí hostia si aquí es aquí es sí señor aquí vale a ver calmado y ahí está aquí jugada gente ahí lo tenemos no qué pesado tío hostia debería haberme curado a ver en el puro joder con esto no me puedo curar lógicamente vale reventado ojo que viene cuidado vaya vale vida joder joder que mal no coge tu ejecución joder las ejecuciones están guapísimas con este aparato joder siempre confundo el botón aquí hay que curarse vale y miren lo que tenemos aquí gente vale ahí está presiona el r1 el move dash vertical horizontal diagonal para hacer un dash ahí está horizontal vertical a ver me voy a irme aquí no me puedo no me puedo zambuir para hacer un dash horizontal vertical o diagonal ahí a ver a ver hijo mío calmado vale no quería hacer bueno dije no es eso lo que quería hacer ahí esto es lo que quería hacer y ahora con este dash vamos a revisar esta parte con razón no podía pasar la parte que del capítulo anterior en la que terminamos que era una locura ¿no? a propós aquí habrá algo arriba no ahí solamente paré vale uff ah no a ver si por aquí what uff cuidado 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 lo primero que voy a revisar vale es una zona que hay aquí a ver que coja para acá esto joder tanto querer hacerlo exquisito y no he podido vale vamos a coger vida aquí y vamos a intentar hacer la otra zona que le he hecho en un capítulo anterior como en dos capítulos atrás que me costó un huevo y era esto de no ahí eso es el dash mal ahí está con razón no podía espérate que a este no quiero que se me caiga al final se ha terminado cayendo y se sigue cayendo el tonto este no hostia que tira a ver pesadito está mala mía muy mal uff no tengo que acostumbrarme a hacer el dash ahí está venga vamos a currar voy a meter otra pocioncita más creo que era aquí sí ah vale 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 ahí está con razón me había costado a esta parte un huevo claro porque no podía hacer el dash este vertical no y ahora sí podemos ir por la otra parte vamos a coger vida aquí de nuevo antes de ir por la parte donde cogimos esta nueva habilidad vamos a echar un vistazo aquí que fue donde nos quedamos en el capítulo anterior que estábamos flipando por lo menos yo estaba flipando con razón ahora me tiene que ser mucho más fácil a ver mucho más fácil sí pero tengo que hacer bien el dash ahí está es lógico con razón estaba ahí flipando yo con lo que no podía no podía no podía no podía no podía aquí hay una puerta escondida tío esa puerta desgraciadamente no he dado con ella vale joder me ha llevado dos hostias por tonto ahí vale vamos a curarnos uff no 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 me los como todo tío venga venga sal de ahí me he puesto nerviosísimo tío casi me matan y como he perdido vida tío ¿me puedes parar de lanzarme disparos ya? no no pero ¿qué carajo es esto gente? que zona loca es esta chaval a ver me curo hostia tío que locura de mapa vale necesito una llave esquelet donde está que hay que comprarla también vale estamos yendo atrás otro disco de estos oh cool 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 mira la puerta tío que no encontraba chaval vale flipa en colores chavalín no 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 vale ahora si nos podemos regresar a la zona anterior claro claro pero así no tío tenemos que coger vida de nuevo aquí porque así lógicamente no nos podemos pirar uff pues cositas cositas buenas me hemos encontrado aquí no tío a ver a ver uff venga joder ahora si ahora si con el dash ese horizontal vertical que diferencia uff se me había olvidado que estaba esto aquí pero ahí no hay nada creo que eso está cerrado ahí eso está cerrado hay que ir por acá o no si 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 por acá si por aquí se me se olvida que tengo el dash este no vale no quiero que me vuelvan a salir los enemigos aquí no que guapo vale vale me curo que aquí nos van a dar una pocioncita para rellenar las rayitas de las pociones bueno hasta vida no iban a dar y esto puede ser que hay jefe por aquí esto huele a jefe vale tenemos camino arriba también ok la misión está arriba por lo tanto no vamos a subir y vamos a ver que hay aquí a este lado vale hay un drone allí también que venga para acá y después nos cargamos el de abajo dos de hecho bueno ya que no viene joder por eso no quería no quería joder no vale uno menos y este tonto no para de tirar ataque como espérate es un normal lo más por saco no 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 dios tío no 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 me muero me muero me morí me morí vale voy a dejar esto aquí por si me hace falta la salud esta cuando termine de cargarme a ver vale y como he hecho eso ah dejándolo fijo lo tiro no Hostia tío Con los enemigos estos Vaya lugarcito Y el drone sigue detrás de mi Vale Creo que hemos hecho bien esta parte Diría yo Pero no se me ha quedado nada detrás Vale No, no, cuidado Mamma mía Coge tu ejecución Bumba A ver, pesadito Primero hay que cargarse Ah, esto es gracioso A ver No Coge tu ejecución La ejecución es tan guapísima ¿Pero dónde va el dinero? La ejecución es tan guapísima Voy a ahorrar dinero Todo lo que pueda Para la llave Skeleton No, what? A ver, no Vale, estoy revisando la zona A ver qué hay Ah, vale Hostia ¿Esta agua hace daño? Yo creo que sí Me voy a tirar a ver Sí, sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué tonto, ¿no? No Uf, por los pelos Vale, vale Camino arriba aquí Vaya Es decir Vaya trabajando Vaya Mamacita ¿Esto qué es? Vale Otro punto de guardado aquí Uf, no voy a poner habilidades Vamos a guardar el dinero Para las llaves Skeleton Vale Vale Por aquí puedo bajar Vale, sí Y puedo subir también Que era lo que quería ver No ¿Y dónde me lleva esto? Esto me va a llevar igual A la misión Creo yo Hostia Qué susto, tío Qué susto me ha dado No Bueno, por lo menos le hemos pegado a ese No Cuidado A ver Esperamos que venga Y me lo como Hostia, hostia Cuidado Voy a curarme Bueno Bueno, a esto se me lo he llevado Voy a ponerme el puño Y hacerle este ataque Que quita un huevo Ahí está Ahí está No, tío Son dos No Son dos Y full de vida Puso el puño Puso el puño Vaya liada parda Ya nos hemos metido aquí No, tío No, tío Joder Se nos ha liado Se nos ha liado Y buena Vale Pues Para allá Como que no vamos a ir en el momento Vamos a investigar Las otras fusitas que tengo por aquí atrás Para aquí no hay nada Ah, vale Que salen los graciosos estos De mago Uf Oje, tu ejecución buena O gracioso Vale Vale, esta zona no la habíamos visto Aquí nos subimos Un segundo Aquí vamos Me he dejado No Acá Esto va a ser un atajo, creo Sí Es un atajo Simplemente Por aquí Atajo Hacia Vale Ah, hostia Cuánto ejecución Gracioso Uy, uy Cuidado Esta parte la hemos hecho Ya A ver Aquí Mira dónde Vinimos a dar Tío Vaya locura Ya sé dónde es esto Aquí dónde está el teletransporte Gente, aquí arriba Ah, no, no Ni siquiera el teletransporte El teletransporte Mira dónde llegamos Déjenme ver un segundo Que he encontrado unas minias El verde El azul Este es el que llevamos Este es el original Este brazo Este Ah, pero es que tengo que entregarla Vale, vale Que hemos Yo encontré otra Vale Dale el póster Ahí está Ah, es rosa Ahora El El trabuco Aquí está Te lo puedo poner rosa Pero qué va Este mola Que te caga Gente Muy bonito Pues nada Volvemos al lío A ver A ver Mirando a ver Qué tiempo llevábamos De grabación Vale A cargar esto aquí Vale Perfecto Efectivamente Esto era un acto Salir de ahí Que no veo ni papa No veo al samurái Ya está El cerdito aquí La puerta El atajo Para acá Vale Sí Vamos a coger Bloquea el cabrón También ¿No? Vale Eso es un atajo Hacia arriba Ya lo sabemos Dónde nos lleva Perfecto Así que vamos No joder Yo pensé que lo había matado Coge tu ejecución Vale Esto todo lo hemos visto Creo que todo está Nice A propós Ah vale Aquí fue la misión Vale 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 Que llegué aquí abajo Y me reventaron A ver Ahora les digo Entonces Aquí Donde está este Como decir Punto guardado Cuando bajamos por aquí Por la tubería Y cogimos para acá Aquí está la misión Que nos reventó Esos dos Dos jefes ¿No? A ver Vamos a parar Para tocar los huevillos Aquí Arriba Espérate No Aquí no hay nada Vale Vale Me gusta estar revisando todo Gente Mirando bien todo Vale Ahí hay un teletransporte De hecho Y aquí atrás Joder Que vaya Sonita enrevesada Esta tío El teletransporte Hemos descubierto Un teletransporte Aquí Y esto Va a unir A esta sala Quizás Sí Creo que ha sonido Hostia Un jefe Pero tío ¿Dónde me he metido yo? A ver 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 Ahí no le quito vida Tío A ver Me curo Es arriba Es arriba que tengo que pegarle ¿Verdad? A ver Aquí ¿Verdad? Sí Pero el cabrón Me quita vida Hasta cuando me muevo Lo primero que debería hacer Sería ir por esta gente Lógicamente Pero bueno Estaba aprendiendo Un poquito A que detone El cabrón Hostia Me ha dejado Tomar por saco Tío Vale Pues descubrimos Un jefe Aquí Uff Y el otro Estaba Por esta zona De aquí Puede ser Ya ni sé Si voy hacia atrás Me voy a recordar Seguramente Vale Pues descubrimos Una zona Por donde puedo pasar Sin querer Sin tener que enfrentarme A los tontorrones Esto Vale Aquí fue la zona Joder Y me cae arriba Mi tío Uno menos Dos menos Venga Pasando el tema Aquí es la zona Gente No Vale Aquí mismo Vamos a alejar El mapa Para ubicarnos Bien Si Vale Pues tenemos Dos jefes Para los siguientes Joder Para los siguientes Capítulos Gente Vale Vale Exactamente Aquí A propós Lógicamente No voy a entrar Es para ubicarme Donde está Vale Aquí Y el otro Sería bajando La tubería Esta de aquí Que sería Este jefe Supongo Que está aquí Ahora Nos vamos a echar Un vistazo Estamos descubriendo Un poco El mapa Gente Para saber Las cosas Que tenemos que hacer Donde están Me he tirado Bien por aquí Hostia Yo no había bajado Por aquí Chaval Ah Pero que es esto Loco Mira donde es Esto Y ahí es donde Es Otro atajo Y como yo no había visto Esto Tío Y como fue Que yo bajé Aquí Ahora Ah Tirándome Por aquí Oh Si Por ahí fue Donde me tiré Vale 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 Al agua No Al agua No Uf Vale Vale A que se vaya La La sierra Esta No A curarse A curarse No Cúrate Cúrate Vale Entonces No Vaya liada Parda Muerto Muerto Tío Vaya liada Parda Vale 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 Pues Sería Este No 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 Espérate Que si se ve Que había Una zona Aquí Que quería Investigar Y no daba Pie Con bola Yo Por aquí Abajo Es para el jefe Cosa que No vamos a ir Me he tirado Para cerciorarme De nuevo Pero si es por aquí Tiene que ser por aquí Si 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 Pasamos Esta puerta Es el jefe Vale Pero había Otro camino Por donde Se podía Ir Un momento Dame la plata Tenemos un huevo De plata A ver Cuantas llaves Puedo comprar A propósito Cuando uno muere Pierde monedas Puede ser Y yo no me he dado cuenta Yo creo que tenía Dos mil y pico monedas Joder Nos vamos por aquí Abajo Perfecto Joder A ti te voy a pegar En la boca Por fresco Si Yo creo que cuando morimos Perdemos Perdemos moneda Porque yo tenía Dos mil monedas Estoy bastante seguro Uff Casi me da una pata El gracioso Vale Hay que curarse Vale Y aquí Hasta aquí Donde quiero llegar A esta parte Y subir por aquí Que también debe llevarme Al mismo jefe Supongo Vale Aquí donde quería subir yo Exactamente Y si cruzo Esta puerta No Si cruzo No la puedo cruzar Yo no la puedo cruzar Pero para acá A verme Un cerdillo 2.100 Tengo Así que no se me olvide Por si muero A ver Aquí la podemos ver 2.100 Ahí está A la izquierda Estaba Gente Vale Pues este sería La entrada Al jefe De este lado Pero tenemos que ir Por acá Llegar a este punto Y bajar por acá Vale Por lo menos Tengo ya el mapa Bastante claro En la mente Que eso es importante No Joder Tío No 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 Prefiero comerme ese Que no el otro Al curarse De nuevo Joder Vale Para adentro Un enemigo arriba Es una Una sierra Vale Ahora si que hay un enemigo Aquí Sí De hecho hay dos Graciosos Vale Perfecto Vida No Lo echando Le iba a meter mano Pero no Al final me decidí Que no Vale Nuevo Nuevo atajo Este Efectivamente Aquí es Y por aquí Volvemos a bajar Y vamos al jefe O sea Hay que bajar por esta tubería Y llegamos al jefe Vale Perfecto Pues nada Mi gente Voy a dejar el capítulo Por aquí Espero de verdad Que le haya gustado Esta vez Hemos hecho un capítulo Con un poquito menos de acción Y más investigando el mapa Descubriendo secretos Cositas De hecho Hemos descubierto también Míralo aquí Este maletín Que lo tenemos que coger Necesitamos una llave Skeletal Pero ha estado bastante interesante Bajo mi opinión Creo que ha sido un capítulo Bastante Bastante Que ha sido un capítulo Bastante Bastante interesante Espero que les haya gustado Y como siempre les digo Cuídense mucho Se les quiere un montón Chao chao